Una de las celebraciones más esperadas por algunas jóvenes durante su adolescencia es su fiesta de 15 años. El vestido, las flores, los tacones y el vals son vivencias que sus familias y las cumpleañeras anhelan poder ver, tener la mejor fiesta, ser la princesa del lugar. La fiesta de 15 años para mí significa mucho porque es cuando pasamos una etapa de maduración y pues podemos compartir en esa etapa de fiesta como con nuestros amigos, familiares y demás. Para mí significa mucho porque pues es mi hija, es mi todo, es mi vida y desde que nació pues gracias a Dios con el papá le hemos podido brindar todo y pues significa mucho porque es un deseo y es algo muy bonito y ella quiere su fiesta. Sin embargo, ¿es realmente una festividad que celebra el paso hacia una nueva etapa o es un trayecto preescrito para cumplir tus roles de género? Sus orígenes vienen desde las tribus mayas y aztecas, con ritos de paso para las niñas que cumplían 13 años. Allí se les quitaba una concha que traían puesta en el monte de Venus desde sus 3 años de edad. Después de esto, se les consideraban listas para aprender labores del hogar y del tejido. Por su parte, a mediados del siglo XIX llegó la emperatriz Carlota a México a implementar los bailes de las debutantes. Allí las mujeres que entraban en etapa adultez eran debutadas ante la sociedad en un baile elegante para formalizar un matrimonio, ceremonia similar a las tertulias que se hacían en barrios populares. Allí las mujeres tocaban instrumentos o recitaban poemas para demostrar sus dotes a los hombres. A su vez, utilizaban prendas llamativas que marcaran sus caderas para denotar sensualidad, la capacidad para procrear hijos sanos y realizar los oficios de la casa. En un principio permitía reafirmar roles de género, con estereotipos que se han enmarcado en la mujer por años. Los hombres sostenían una figura varonil y discreta en trajes lujosos. Aquello se vive en el vals, en donde comienza la figura varonil de su familia y pasa por los demás 14 hombres de la reunión en símbolo de poder encontrar estabilidad en uno de ellos, como se remota en sus orígenes. En el presente, la concepción actual quiere llegar a un rito de transición de niña a mujer, en el que se crea una celebración estrafalaria que hoy en día puede llegar a costar aproximadamente hasta 19 millones de pesos. Sí, hablábamos un poco de las clases porque evidentemente no es el mismo ritual, más bien el mismo acceso al ritual y a las formas en las cuales se desarrolla. Porque una cosa es la fiesta del barrio, donde invita a las vecinas, donde comparte la lechona, muy popular, muy del barrio, a pensarse un ritual de 15 estratos 6. Yo quería hacérsela porque ese era el deseo, ese es el deseo de ella y ya lo habíamos hablado, le preguntamos qué quería, si un paseo, si quería que le compráramos algo a la fiesta y ella dijo que quería su fiesta. Los íconos principales en este rito de pasos son la zapatilla y el anillo, entregados por el padre, quien le otorga el título de mujer. Eso simboliza el paso que Alexander da en esa noche de niña a una gran mujer. Sin embargo, esta dinámica genera relaciones de poder dentro de los protocolos de la ocasión. Eso significa que tú llegas de ser, pasa de ser niña a ser una adolescente. ¿Ves? Ya sabes que una niña no puede ponerse unos tacones. En muchos casos, el deseo de una fiesta no es propio, suele ser un sueño de la madre, que se ve reflejada en su hija. Considero que esos rituales muchas veces han recaído como en la réplica de un lugar ideal. Entonces, donde tú tienes la fiesta, pero la tuvo tu prima, tu hermana, entonces se reproduce, digamos, ese patrón de querer tener ese tipo de celebraciones. Entonces, yo recuerdo que hice el ritual más por mi mamá, ¿sí? Porque ya fue como, no, quiero hacer la fiesta y demás, y mi familia y todo. Entonces, yo como por no decepcionar esa visión familiar, lo hice. Sí, definitivamente sí. Mi mamá influyó mucho para que eligiera la fiesta, porque a ella sí le gusta ese tipo de cosas. Ella sí tuvo fiesta de 15 y ella quería que yo siguiera como sus pasos y tuviera también una fiesta de 15, pero no, no me gustaba. Yo prefería conocer otros sitios o comprarme ropa, hacer otro tipo de cosas. Es una celebración realizada por y para la familia, en donde se resalta la unidad familiar en la mayoría de los casos. Los invitados todos nos acompañaron y creo que fue una oportunidad muy bonita tanto para nosotros como para nuestra hija. Sin embargo, las generaciones vigentes consideran que esto ya no tiene cabida en la actualidad y ya no se tiene en cuenta estas antiguas concepciones. No, realmente no significaba algo muy grande para mí, simplemente era cumplir cierto tipo de edad. Son niñas que no están como actas para decir, es que esto ya quiere decir que usted dejó su niñez y ahora ya está lista para un hombre. No, a mí no me suena eso. Así planteando nuevas configuraciones en la festividad, sobre cómo se maneja el protocolo y hacia quién está dirigida la fiesta. Me hablaban de la frustración que les causaba ver la festividad a sus amigas o a sus mismas hermanas y ellos no tenían la posibilidad de tener una fiesta de este tipo, ¿no? Entonces decía, como no, yo un hombre bien marica y no podía tener mi fiesta de 15, y yo quería tener mi vestido y brillar, ¿no? En resumen, esta práctica tan común tiene implicaciones históricas, sociales y culturales en torno a los roles de género, permitían una visión distinta de la celebración, según los factores contextuales. Ahora bien, muchas de las adolescentes no desean tener una fiesta. Además, los costos de la celebración son altos, dependiendo incluso de las clases sociales. También existe una preferencia por otro tipo de festejo. Frente a sus orígenes se encuentran procesos machistas, que hoy por hoy ya no se ven de dicha forma, ya que se considera como una tradición familiar y ocasión en la cual existe un cambio mental como corporal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!